Bienvenido a este programa institucional a Paso y Vol TV, un espacio en que le damos a conocer la estrategia, acción e información de interés de cada una de las áreas que conforman esta empresa. Nuestro objetivo es prestar servicios de calidad y continuar creciendo con la comunidad. Día a día, nuestra empresa se enfrenta a nuevos retos, no solo por la evolución tecnológica, sino por la forma en que todas las personas consumimos los contenidos. Otro aspecto relevante de la grilla de canales que actualmente oferta nuestra empresa, justamente esa fue una de las preguntas que realizó una sociedad en la pasada asamblea. ¡Suscríbete al canal! de los canales que actualmente les ofrecemos a todos ustedes. En primer lugar, quiero recordarles que a Paso y Vol TV hasta el día de hoy es una asociación que pertenece a la televisión comunitaria y por ende cumple todos los lineamientos que esta modalidad obliga o que tiene establecido. Entre ellos, el máximo de canales codificados que podemos emitir, que son siete. Tenemos claro que actualmente en el momento de nuestro municipio son muchas las ofertas que ustedes siempre tienen y por ende nosotros con el ánimo de ser más competitivos hemos visualizado la posibilidad de hacer un cambio en la modalidad de televisión que actualmente ofrecemos con el objetivo principal de poder ser más competitivos y llevarles a ustedes mayor cantidad de canales codificados que sabemos son los que ustedes tanto están solicitando. Obviamente esta es una decisión que se ha estudiado y que estamos en este momento incluso todavía estudiando para tomar siempre la mejor decisión en pro de la permanencia de la empresa en el municipio y obviamente también en pro de tenerlos a ustedes que son nuestros asociados, nuestra razón de ser, satisfechos con la prestación del servicio. En la asamblea precisamente se le delegó esta responsabilidad muy muy grande a la junta directiva que fue nombrada y ellos entonces serán en compañía de una dirección ejecutiva las que realmente estudiarán a fondo los beneficios y los no beneficios, por decirlo de alguna forma, de hacer este cambio de modalidad. Estamos convencidos que son más los beneficios y por eso en la asamblea nos atrevimos a hacer la propuesta de que delegaran la responsabilidad en la junta directiva. Seguramente dentro de muy poco estaremos convocándolos a una nueva asamblea para explicarles a ustedes los pormenores de lo que implica el cambio de la modalidad de televisión y que sean ustedes los que nos aprueben si hacemos o no hacemos el cambio. Sabemos que Apacible es una empresa que es patrimonio de Ciudad Bolívar, que lleva muchos años prestandoles a ustedes un servicio de televisión y hace algunos años un servicio de internet y por ende gozamos del amor y el aprecio de todos ustedes nuestros asociados y sabemos que vamos a tomar la mejor decisión obviamente de la mano de una asamblea para garantizar que no sean 20 o 25 años sino muchos años los que Apacible esté presente en Ciudad Bolívar y que a la generación actual esté ofreciendo estos servicios, pero seguramente a las que vienen sean estos y muchos más. siempre pensando en el beneficio de esta empresa y obviamente en crecer de la mano de todos ustedes. Agradecemos mucho su atención y estén atentos porque les estaremos informando poco a poco en qué va este cambio de modalidad de televisión. Muchas gracias. El equipo de redes el pasado fin de semana realizó mantenimiento y ubicación de paneles solares a uno de los radioenlaces, trabajo que se realizó en conjunto con los parabólicas de Salgar y Jardín. El objetivo de esta intervención es tener un soporte de energía renovable y que nos permita soportar la señal de internet en los momentos que se vaya la energía. Apacible Televisión creciendo con la comunidad. Esta es una información ya más generalizada acerca de lo que se hace en la empresa para toda la comunidad. En este caso les voy a hablar sobre el mantenimiento y la ubicación de unos paneles solares en unos radioenlaces que tenemos de internet. Con la compañía de unos compañeros de Salgar, Sebastián y Julio, y otro técnico de Jardín, Edison, estuvimos en un radioenlaces donde hicimos el montaje completo de unos paneles solares y un inversor. Eso es con el fin de que en cualquier momento donde no haya fluido eléctrico, este panel solar nos sostenga al aire o nos tenga funcionando perfectamente el internet en nuestro municipio y en los municipios aledaños. Este panel solar se hizo la instalación el fin de semana y la idea es de utilizar energías renovables, energías limpias y tener una mejor cobertura, sobre todo en la parte de paneles, en nuestros radioenlaces para sostener una red óptima de internet en nuestro municipio y los municipios aledaños. También la invitación para toda la comunidad, si ven que hay cables colgados, cables que ven que están de pronto perjudicando algo, nos lo hacen saber. Así un técnico de nosotros estará visitando el hogar o el sector a ver lo que está pasando y así hacer la revisión respectiva y el mantenimiento del cable que está afectando a nuestros ciudadanos. Para Apacibol Televisión les tendré en el próximo programa un tema de interés. Apacibol es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayabarenses. Es una organización que lleva 22 años creciendo con la comunidad. Es por eso que en esta ocasión cambiaron la sesión del Canal 4 por un buzz pop en que algunas personas nos hablan de la importancia de Apacibol para las comunidades y el municipio. Es muy importante tener un medio de comunicación que nos esté contando qué pasa en nuestro municipio día a día. Es una escuela para grandes presentadores, para personas que manejan medios audiovisuales. Es una ventana al mundo de lo que es Ciudad Bolívar. Entonces es sumamente importante la labor, no solamente social y económica, ya que es una empresa que genera empleo también. Entonces es una labor social y económica que está cumpliendo Apacibol y me parece súper vital. Nos ha brindado sus grandes servicios, buenas experiencias y grandes conocimientos. Apacibol es un medio muy importante porque a través de Apacibol es que la comunidad de Ciudad Bolívar tiene la oportunidad de expresarse. Apacibol es el único medio que interactúa más con la comunidad de Ciudad Bolívar, que nos muestra a fondo lo que tiene nuestro municipio, que lleva hasta nuestras pantallas programas muy importantes como es el Consejo Municipal, que nos ayuda a enterarnos de lo que sucede con nuestro municipio, el informativo a nivel de agricultura con el programa por el campo. Entonces Apacibol es un medio muy importante no solo para informarnos y entretenernos, sino porque es un canal insignia, hace parte ya de nuestra idiosincrasia. Bueno, yo les comento, yo creo que Apacibol hace una gran labor dentro del municipio porque no solamente es insignia dentro de todo el tema del suroeste, sino que le da una imagen y una representación al municipio, presenta actualidad y presenta como ese arraigo que debe tener toda la gente dentro de esta zona. Definitivamente las palabras que expresan lo que somos nos motivan a poner todos nuestros empeños para seguir creciendo con la comunidad. Así finalizamos este espacio institucional Apacibol TV. Gracias por haberse conectado con nosotros y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Apacibol TV Canal 4 e YouTube como Apacibol en vivo. Y nos vemos el próximo jueves y los dejo con la producción de nuestro Canal 4. Gracias por ver el video.